Frente al Grandes Ligas, Hansen Alberto, el primer lanzamiento, Batazo en dirección al jardín central, la buscó ya Ruiz, la pelota pica delante de él. Aquí suelta Batazo por encima de la cabeza del patrullero izquierdo, va a jugar al rebote, allá la buscó al rebote. Llamate a Junior, bola, se va al corredor, lo tienen atrapado ahora al de tercera, por del lado del brazo a primera, out, y se cayó allí en el terreno. Palo por el jardín de la izquierda, más atrás del patrullero. Sintonía, atacó, salen los corredores, tirándolo con choc. Elevado, se interna.